saliendo ahora de puerto de santoña el buciero y el aredo son las 1.40 de la madrugada y el barco ha apagado todas las luces y solo permanece el bote con luz como señuelo para toda la pesca para que todo el verde que teníamos en torno al pescado al barco se vaya con el bote con esa luz y empezaremos a alargar enseguida ya están dando la instrucción largar la malla para rodear el pescado esto que marca aquí son las burbujas de las hélices comparar el barco que el barco entrega y vamos encima de las burbujas que estaba generando las hélices y esto que me estás señalando aquí y esto es un cordón de... esto es el cerco y es el bocarte y es el bocarte que tenemos dentro son las 4 y media hora de la mañana a ver si sacamos una tonelada ahí las 7 y menos cuarto de la mañana completando ya sacando la segunda echada cargando con el calamardo ahí le veis como baja ahí a la bolsa y carga a ver si lo vemos descarga descarga y luego a descargar en la... ahí en la caja y directamente a bodega aquí voy en directo en la bolega del barco arriba el salabardo que estaba sobre la caja lo recogía en la bolsa y ahora por el tubo que veíamos antes aquí es como se trabaja en la bolega por ahí por ese tubo creo que habría hecho el tubo con la primera etapa hoy finalizamos a las 12 esta costera del bocarte si no hay ampliación creemos que no nos den autorización a más de esos 27 millones de... eh... que se han dado para... para esta... más el 5% que hemos cogido de la... de la siguiente temporada y hemos querido conocer hoy... eh... pasando la noche con ellos a... a la última de las mareas con el Siemprelandera ha sido una experiencia enriquecedora como se suele decir pero en este caso más porque... hemos dicho en... en muchas ocasiones que... se defiende más aquello que conoces y que... y que aprecias y hoy conozco más de la marinería aunque... eh... siendo eso antes tengo... mucha afinidad y cercanía con mucha gente que se ha dedicado a amar toda la vida por eso... desde esta noche... conozco más... eh... hemos empezado... eh... largando aquí cerca... de donde nos encontramos a la parte de allá del Monteduciero y ahí se han cogido... en torno a 110-115 cajas de... de... de caballa... verdel... eh... teníamos también... chicharro... y bogas... y posteriormente... ya hemos ido a bocarte... y en dos... eh... en dos echadas más... hemos conseguido hacer el cupo... e incluso... hemos visto como... se volvían a la mar... desde la misma malla... eh... en torno a... a... doscientas cajas... eh... o sea... de esas 710 que se cogieron y se embarcaron... profesionalías... libre... buen hacer... mucho esfuerzo... 7'44... atracando el puerto...